Los hijos de tutas, asquerosamente pegados, asquerosamente pegados Dos tipos, dos tipos, estaban en una fila donde, pues, no una fila, sino una reunión donde matan a un tipo ¿Verdad? Entonces había uno muy fino de ellos, muy, muy, que hablaba bien puesto Bien, delicadamente La policía llegó y dijo, ¿Quién lo mató? Al tipo, dice el, yo ignoro Dice, pues vamos a llevárnoslo a usted hasta que aparezca en oro Pero ese es igualito al otro ¿Cuál, cuál? Que la doña andaba para la ciudad Sí Y está diciendo, ladrón es el diablo, coño, aquí no se puede salir ¿Y qué pasó, adiós? Esa delincuente viene y me dice, déjeme su cartera o la de Goyo, la suerte que yo andaba con la de Goyo Viejo pero bueno, viejo pero bueno Un cuento de lo de antes, maestro ¿Qué usted pasa? Ah, qué raro, maestro Tibato, cuéntame un cuento de lo de antes Bueno, el borracho que está orinando Y está apujando ahí Y viene un gato y dice, miau Dice, claro que mi gato quiere que yo bote wiki Es un cuento de lo de antes Un cuento de lo de antes Bueno, ahí mismo otro borracho que está orinando Ajá Y va pasando una señora Pero qué animal, dice, tranquila doña, que lo tengo agarrado Otro cuento de lo de antes También, el tumulto de gente Y viene uno, dice, un amanderado Ay, Dios mío, ¿y qué es eso? Dice, ojo, que mataron o no ¿Y por qué lo mataron? Por pájaro Dice, ay, qué pena Ay, qué pena Cuéntame lo de antes De los borrachos que ve una monja caminando Esa que viste, negro con blanco Y los botellazos Párate, Balma, ven Párate, Balma No, no, es pingüino Era, eh ¡Pérate, mi madre de diablo! A la bomba Ese es mapátra No, no Es que era Eso porque no te metas con Balma Oíste, pingüino El del manito todavía le quedan Bien, cuento de lo de antes A un pajarito, a un bar Ajá Ya lo sabes Un gay, un gay Un mariflor Camaririto Dame un traguito de roncito Me le echa de limón, un juguito Y su hielito Y de todo Y de todo Y de todo Y de todo el abuelito Dice el camarero Se sigue hablando Con el hielito Te voy a partir Ay, no, gracias Él me ha quitado la pez ¡Ah, maestro! ¡Ah, maestro! ¡Ah, maestro! Un cuento de lo de antes ¡Buenos días! ¡Hello, maestro! ¡Eh! ¡El budo! ¡El budo! ¡No, maestro! ¡Ah, maestro! ¡Joder! ¡Ay, no, maestro! ¡Yu! ¡Yu! ¡Joder! ¡Yu! ¡Ay, yo, maestro! ¡Ay, yo, maestro! ¡Ay, el cuento! Yo entendí El cuento de lo de antes Que él dijo Que se sabe Un cuento viejo, viejo, viejo De lo de antes De una muchachita Que le dijo a la mamá Mamá, mamá El metro tiene el bimbin como un manito y como chiquito no un chiste de lo de antes que se encuentra con otra yo no me mudé en el bolso de motoconcha y ese hombre a las 5 en la mañana tirado y ese bricero matando me dejo dormir no descanso y dice pues tú estás jodona haz como hice yo yo me mudé en una vagina me mudé en una vulva eso es caliente y coloroso eso es para es un residencial y dice yo pues me voy a llevar de ti se mudó de que para una para una vulva un par de meses después se topan de nuevo muchacha no te llevaste de mí y me mudé para una cuca y adivina que al otro día amanecí en el mismo bolso el maldito buen día un cuento de lo de antes sí un cuento de lo de antes el tipo que está abajado tú sabes ñecando y pasa la señora y le dice ¿qué es esto? y le dice ñeca doña ñeca ¿cómo? si usted quiere coma le voy a dar parte a la policía le dobra dele, dele eso es un cuento de lo de antes cuento de lo de antes le dice un testículo al otro vamos a dejar de andar con el flaco eso le quiere hacer más tiros de afuera cuento de lo de antes el tipo que va para la escuela y viola a una vaca cuando se va para allá que está en la escuela la vaca le cayó atrás y mete la cabeza por la ventana a la vaca y lo está buscando y cuando lo vea ella le dice bolsú buenos días buenos días buenos días un cuento de lo de antes salieron dos amigos uno llamado Cupo y uno Tite y tuvieron un accidente y cuando fueron a la casa a dar testimonio de lo que había pasado dijeron que Cupo estaba bien pero a Tite lo entierran mañana ojalá que me guste como fue que dijo la vaca maestro buscando el hombre un puero muy un chacho dame el otro dame el chiste de la ladilla y el tipo que se racaba ah claro un buen duro de antes ese arte pero clásico muy bueno el tipo estaba tenía un enjambre de ladilla y eso donde quiera una racadera una guira lo paro de una vez dime vende meguayo tú sabes como es vete a tocar como anda real pica una galletita y que pasa que ligó una cita con una tipa dice loco yo voy a salir esta noche con la tipa y entonces yo con esta racadera tú no tienes nada para la diga oye lo que tú vas a hacer sácale provecho a todo lo que vamos a hacer llévate el revuelve mío y cuando tú la ladilla empieza a picarte tú tú te pones el revuelve ahí enganchado cuando la ladilla empieza a picarte tú te racas la tipa ve que tú tienes ese revuelvote y te lo va a dar de una vez porque ella dice pipo el hombre está en mano porque antes una pistola era señal de estatus eso no era todo el mundo donde llegaba dice el tipo diablo loco me va a salvar gracias y cuando salen se enganchan su revuelve y están ahí pasa una hora ahí hablando de toda la banda y que te gusta que no te gusta y nada que le pican a la ladilla no le picaban no le picaban hubo el hambre dos horas y nada que le pican a la ladilla dice y el loco le revuelve tú porque la tipa porque la tipa está diciendo a mí me gusta los hombres fuertes y armados y el de los aquí pican pican no van a picar y nada que pican y dice vamos a dame un permisito y cogeos para el baño claro y cuando va al baño ya y le va diciendo a la ladilla ¿usted no empieza a picar? tanto ahorita con la mano para arriba porque estamos encañonados no, no, no no, no un chiste de novedante buenos días no te vamos a picar no te vamos a picar pero papá papá ay ay un chiste de novedante si hay dos mudas que tanto nos tienen dos mudas dice el mundo a la muda esa es la taza la taza que se llama dice la muda hay una tienda cerca por ahí me llevo un aplauso ¿cuá? dice el mundo ay more no disculpa pero no se está entendiendo nada yo no me entendí que eran dos mudas y que el otro dijo mándala por el whatsapp la nota 9719830 un cuento de lo de antes ok el tipo que agarra un violador en serie agarra y viola ¿en serio? en serie agarra y viola a un mosquito y cuando está violando el mosquito el mosquito le dice las dos bolitas las dos bolitas y el tipo no te cabe dice el mosquito las dos bolitas los ojos que se me van a salir y el tipo un tipo que está ya tú sabes el mafo y feo oye y de repente está el tipo y viene la mosca maldita mosca el diablo maldita mosca Dios lo carajo oye y el uno dice pero creo que que es esta mosca hace así el tipo sigue su vaina y viene la mosca y se asienta ¿dónde se asienta la mosca? ya tú sabes en la puntilla en la puntilla ya tú sabes entonces él hace así busca una lupa y ve la mosca y está la mosca así de que bajándose a los pantisitos ya está buenos días un cuento de lo de antes una vez un tipo sale de su casa compró un arenque y cuando sale se quedó por ahí mismo porque era un tipo mujeriego y se puso a beber en un bar y el tipo está beber romo beber romo y está borracho borracho y le dio le dio como deseo de orinar él se metió el arenque en el pantaloncillo y cuando va y se baja para sacarse tú sabes pues sí para orinar sí le dio la cabeza al arenque y dice diablo amigo tanto tiempo y ahora fue que agarriste la cara tanto tiempo y ahora es la primera vez que te veo la cara al arenque esos ojos tan feos un cuento de lo de antes buenos días buenos días cuenta cuenta esto era una señora que tenía una perrita que se llamaba teta y cuando quiera que iba la señora iba la perrita una vez la señora tenía que ir para la iglesia y la perrita le cayó atrás y la señora le decía teta devuélvete teta devuélvete y teta no se le volvía teta devuélvete y teta no se le volvía la mujer cogió una piedra y se la tiró a la perrita y la perrita se fue cuando la señora estaba en la puerta de la iglesia se aparece la perra de nuevo y se le pregunta a la señora el poitero de la iglesia poitero yo puedo entrar con teta y el poitero le dijo yo entré con grano y lo sacaron eso es bueno eso es un cuento de lo de antes ese de lo de antes compláceme por favor compláceme compláceme con el que lo tenga más grande que yo el tipo en la barra no me acuerdo el tipo que ha entrado a una barra y aquí hay uno que tenga el miembro más grande que yo que hable que guapo que si aquí hay alguien que tenga el miembro más grande que yo que hable y se para un tipo grandísimo que fue y se nos va a regalar tu bolsa que me quedan grandes un cuento de lo de antes Ari dice que compláceme con uno del tipo que se dio un humo que comió de todo una sopa o sopa salchicha hot dog yaroa de toda la barra de toda la barra que se desmayó y vomitó y cuando vomitó ahí había un perro comiéndose los vómitos y él empezó a él mismo y dice piper cuando yo me comí este perro y este perro cuando me lo comí y todo lo de antes dice el viejo vieja yo me bebí una cosita hoy tú sabes para funcionar bien hoy la cosa se está parando como va yo dentro de 5 años si donde tú quieres que hagamos hoy el sexo el amor dice la vieja adiós en el piso para sentir algo duro imagínate buenos días buenos días buen día buen día hola un cuento de lo de antes violador que encuentra un payaso en la calle y empieza pim pam pim pam pim pam y le dice y payaso dame su agua que la sonriste pinta eso es un clásico de lo de antes también a mí me gusta de los terroristas en el avión como es eso de lo de antes se apoderan del avión esto es un secuestro y todo el mundo vamos a explotar y lo vamos a violar y todo el mundo no no y se salta un gay señores cállense ustedes no saben de terrorismo buenos días buenos días hola hola buenos días un cuento de lo de antes dime terrorismo un cuento de lo de antes que ya escuché es que estaba el tigre y el león peleándose por ser el rey de la selva entonces sucede que ellos estaban matando y dicen llegan a una conclusión el rey de la selva va a ser el que giera más entonces le preguntan a una gacera de esos de los que ellos cazan dice hey quien gire más y dice la gacera el león viene el tigre y lo mata después le preguntan a una jirafa quien gire más el tigre viene el león y lo matan van empatados el punto que ellos siguen empatados siguen preguntando cuando está 2 a 2 a 3 el primero que llega a 3 entonces el mono un mono que está hace rato asichándolo a ellos se ha rebalado el mono y ha caído en el medio de los dos y le preguntan quien gire más dice el león no sé el león no es el mono no sé estoy tupido estoy tupido yo me acuerdo el chiste del hombre que estaba sin ni uno desesperado tenía una banitería y nada que llegue al trabajo nada que llegue al trabajo gató todo lo de adelante ¿qué le dieron? todo muchacho todo lo de adelante lo gató todo muchacho y no tenía ni uno y estaba desesperado ¿qué es lo que yo voy a hacer? me voy a meter atrás acá hice una copeta de madera una copeta de tabla la hizo nítida le echó el vainilla por arriba la puso una copeta de huachibán y arranca para un banco arranca para un banco atrás acá atrás acá que nadie se mueva para no matar los palos eso es bueno muy bueno es un cuento de lo de antes uno de lo de antes la mujer el hombre que le dicen que la mujer le estaba pegando cuernos y él compró un lorito jablador para que la investigue un clásico sí pero el lorito el lorito no tenía pie él se paraba con el bimbis se agarraba con el bimbis el cariño el lorito lisiado exacto entonces el tipo llevó al lorito lo puso ahí y se fue cuando viene dice lorito cuéntame dice muchacho no bien tú saliste cuando abrí en la puerta entre un tipo tiró a tu mujer en la cama y dice ay que más le quito los brasiles le quito los panties y que más bueno se me paró y me caí yo no lo he escuchado el chico volvo 98 desde ahora en tu radio los hijos de tuta asquerosamente pegado asquerosamente pegado y y y y y